Amigos de Periódico Central, de Página Negra y de Revista Rayas, muy buenas noches. En esta serie de transmisiones especiales a través del Facebook de Periódico Central, bueno, pues para dar a conocer lo más reciente que se ha generado en torno a los casos de coronavirus, a los casos de este SARS-CoV-2 o COVID-19, como usted le quiera llamar, en el mundo, en México y en Puebla. Gracias por seguirnos a través de estas transmisiones en vivo, a través del Facebook Live de Periódico Central y bueno, pues siguiendo con esta serie de transmisiones, bueno, lo que más se ha dado a conocer o lo más reciente que ha salido, que se ha sabido hasta el momento, hablando de casos internacionales o hablando del mundo, bueno, pues comentarles que ya son 14,792 muertes o personas fallecidas en todo el mundo a causa de este coronavirus, del cual, por cierto, se supo en finales de noviembre, principios de diciembre en Wuhan, donde, por cierto, ya han levantado la cuarentena después de 76 días, una cuarentena en Wuhan, China, que inició el 23 de enero y que ayer, bueno, pues finalmente, hoy más bien, finalmente ya se levantó esta cuarentena en esta población o en esta ciudad que fue considerada el primer epicentro del COVID-19 del coronavirus a nivel mundial. Ahora, los casos más fatídicos, por decirlo así, se han trasladado a Europa, en países como España, en países como Italia, y ahora el nuevo epicentro es considerado Estados Unidos y en específico el estado y la ciudad de Nueva York. Pero bueno, para darles a conocer todo esto, bueno, pues vayamos paso por paso. Le comentaba yo que ya son 14,792 muertes en el mundo por este coronavirus. De ellas, y bueno, pues de los casos o de las personas contagiadas, bueno, pues ya supera el millón 500 mil personas. En específico es un millón 506,749 personas contagiadas. De estas personas contagiadas, como le comentaba, Estados Unidos es ya el epicentro. Bueno, Estados Unidos contabiliza al momento 423 mil casos, seguido de España con 148 mil. Y en tercer lugar está Italia con 139 mil casos. Son los tres países en el mundo que concentran la mayor cantidad de personas contagiadas por este SARS-CoV-2. China se quedó con un total de 81 mil 800 casos hasta el último corte de esta semana. Y bueno, eso en cuanto a los casos de contagio. En cuanto a los fallecimientos, bueno, pues Italia, en Europa, el país, el segundo país donde se supo después de este coronavirus a nivel mundial. Bueno, pues ha tenido hasta el último corte de hoy 17 mil 669 personas fallecidas. Seguido de España con 14 mil 792. China se quedó de alguna manera, por decirlo así, razagado con 3337 casos o más bien personas que han perdido la vida a causa de este coronavirus o COVID-19, como usted le quiera llamar. Ya le comentaba que Wuhan, esta ciudad donde se originó esta enfermedad y que ha sido considerada ya una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues ya levantó la cuarentena. Fueron 76 días de cuarentena. Inició el 23 de enero y bueno, pues finalmente esta cuarentena terminó ayer. Esto en cuanto a los datos a nivel internacional, en cuanto a los datos de nivel mundial, en cuanto al coronavirus, en cuanto al COVID-19. Bueno, también le comentaba que Estados Unidos ha sido ya considerado el epicentro actualmente de esta enfermedad. ¿Cuáles son los datos o cuáles son los números, las cifras que arroja Estados Unidos en cuanto a esta enfermedad, este padecimiento? Bueno, son ya mil ochocientos cincuenta y ocho muertes que se han registrado en Estados Unidos. Perdón, se registraron solamente en un día. Nueva York es el estado con la mayor cantidad de casos, cinco mil cuatrocientos ochenta y nueve. Pero en la ciudad de Nueva York se han registrado cuatro mil nueve decesos. Esto con información de Forbes y bueno, también de Radio y Televisión Española. Información que también, bueno, que podrá encontrar en nuestro portal Periódico Central y también en nuestros otros portales. En nuestros otros portales, en Página Negra y bueno, también en Revista Rayas. ¿Cómo están las cosas en México? Bueno, pues hace unos minutos, como cada día, por la noche, el Gabinete de Salud del gobierno federal encabezado por Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer las cifras actuales dentro de este, dentro de esta enfermedad del coronavirus. Y bueno, pues en México ya son tres mil ciento ochenta y un casos. Se han registrado ya hasta el momento esa cifra de casos de contagio por esta enfermedad. Se han contabilizado nueve mil ciento ochenta y ocho sospechosos o que están en prueba. Y bueno, de los que se han descartado y de los que ya se consideran como negativos, son diecisiete mil doscientos nueve personas. En cuanto a los decesos, bueno, pues hoy se dio a conocer que ciento setenta y cuatro personas han perdido la vida. A diferencia de ayer, bueno, ayer se habían contabilizado ciento cuarenta y uno. Treinta y tres personas en un día perdieron la vida por esta enfermedad del coronavirus o del COVID-19, como insisto, como usted le pueda llamar. En el plano local o en el plano estatal, ¿cómo van las cosas con esta enfermedad aquí en el estado de Puebla? Hoy el gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, dio a conocer el último corte o el corte más reciente en cuanto a las cifras, en cuanto a las estadísticas de esta enfermedad. Hay ciento ochenta y tres personas contagiadas, de ellas cincuenta y cinco están hospitalizadas, nueve son consideradas como graves. De las cincuenta y cinco hospitalizadas, treinta y seis se encuentran en hospitales públicos, hospitales del sector público, del sector salud y bueno, otros otro tipo de instituciones como el IMSS y el Issste. Y de esas cincuenta y cinco, diecinueve están internadas en hospitales privados de la ciudad de Puebla o más bien del estado de Puebla. Es lo que se ha dado a conocer o es lo que hoy dio a conocer el gobernador del estado en conjunto durante su conferencia matutina, en conjunto con el secretario de salud, Jorge Humberto Uribe. También, bueno, pues el mismo funcionario, este mismo funcionario explicó o dio a conocer que los casos de coronavirus en la entidad se han disipado, se han extendido a veinte municipios de esta entidad. Entre ellos Puebla Capital, San Andrés Cholula, está Atlixco, está Tulcingo del Valle y está San Pedro Cholula. Hay que recalcar que de los casos que también se han encontrado, bueno, están en la mixteca poblana, en otros municipios y bueno, pues en otras demarcaciones también, como el caso de Huejotzingo, hacia el poniente de la entidad. De las personas que han fallecido, hoy se dio a conocer el caso o más bien el fallecimiento de 17 personas. 17 personas en el estado de Puebla han perdido la vida desde que se registró el primer caso aquí en el estado de Puebla. Uno de ellos murió en el Hospital General de Cholula, otro caso, otro deceso se registró en el Hospital del Issste y uno más también se reportó en el Hospital del Issste. Así que bueno, son de los casos que de alguna manera han llamado más la atención y que bueno, pues de todo esto le hemos dado a conocer, le hemos dado seguimiento. Usted puede encontrar esta información en Periódico Central y bueno, también en nuestras plataformas digitales, en Facebook, en Twitter y en Instagram, donde también, bueno, podrá encontrar una serie de, también una serie de recomendaciones de lo que se tiene que hacer, de lo que debemos hacer estando o teniendo esta cuarentena o lo que hemos vivido por esta cuarentena a causa del coronavirus o del COVID-19. De, en cuanto a otro tipo, bueno, en cuanto a otro, en cuanto a otro tipo de, de, de estar que en Nueva York se han registrado o se ha registrado el deceso de 20 personas, 20 poblanos más bien que, que, que estaban en, 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 que vivían o que radicaban en Nueva York, bueno, pues 20 poblanos han, han perdido la vida. Queda esta información de, del, del, del gobierno del estado a través del secretario de gobernación, David Méndez Márquez. Es lo que se ha dado a conocer hasta hoy, es lo que se ha dado a conocer en cuanto al tema del coronavirus, en cuanto al tema de esta pandemia, ya considera así por la Organización Mundial de la, de la salud. De los daños colaterales o de lo que se ha desprendido, gracias o debido a esto del coronavirus, bueno, pues un dato importante es que en Puebla se han perdido 12,026 empleos formales, empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Para darse una, una idea de la magnitud del golpe hacia el empleo formal a causa del coronavirus, tan solo en 2019 se perdieron 9,213 empleos, es decir, bueno, pues poco más de 3,000 o casi 3,000 empleos los que se han perdido en comparación con el año 2019 y de, bueno, de este, a causa del, del coronavirus aquí en, en, en Puebla. Así que, bueno, pues son los datos más sobresalientes que se han registrado o que se han dado a conocer por parte de las autoridades federales, por parte de las autoridades estatales, a causa, o, bueno, por el tema del coronavirus, el tema del, de esta enfermedad, insisto, que es considerada ya una, una, una pandemia. Bueno, hay más información de la que queremos darle a conocer, información que obviamente usted, bueno, debe seguir o puede seguir en Periódico Central y, bueno, en otras, en nuestras plataformas digitales, insisto, en las plataformas que tenemos en, en, en Periódico, en Periódico Central. También hay que comentarle, bueno, que debido a esto de, 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 de la pandemia o de la contingencia que se ha registrado por el tema del coronavirus, bueno, pues instituciones como la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla han decidido retirar a sus alumnos, a los alumnos considerados como pregrado, que estaban en una especie de interinato o internado, eh, internado, eh, obviamente para graduarse en la licenciatura de medicina u otras especialidades médicas, a, eh, a esas instituciones han decidido retirar a sus alumnos de las instituciones que han atendido casos de coronavirus, precisamente para no ponerlos en riesgo, para evitar un contagio en, en ellos. Es una medida que a nivel nacional, por cierto, ya también había adoptado la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Así que, bueno, pues, sin duda es una, eh, es una medida que, que, que seguramente otras instituciones en el país, otras instituciones a nivel nacional estarán tomando en los próximos, en los próximos, eh, días. Ayer le comentábamos, o ayer le, le, le informábamos a través del periódico central que uno de los primeros túneles sanitizadores, de estos que se instalarán en, en los accesos de los hospitales para, bueno, pues, para que la gente pudiera tener una especie de, de sanitización o higiene y evitar de alguna manera, por lo que se ha informado, el, 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 un posible contagio de, de coronavirus. Bueno, pues, hoy el gobernador dice, hoy el gobernador declaró que estos túneles sanitizadores, eh, bueno, ayer declaró que no servían para nada, que una lluviecita de cloro daba la impresión, le daba la impresión a la gente de que con eso, bueno, podía evitar un contagio, podía estar, eh, ya exento de, de, de enfermarse. Entonces, el caso es que, bueno, pues, hoy el gobernador dijo que esos túneles sanitizadores no, no los había comprado el, el gobierno del estado porque, pues, de alguna manera no servían. Pero, ¿qué cree? Bueno, pues, la Secretaría de Salud sí los adquirió. Incluso el domingo pasado, mediante un comunicado de prensa, dio a conocer que había adquirido estos túneles sanitizadores. Y voy a dar lectura rapidísimo a un, a una parte del, del comunicado que, que, que envió este fin de semana. Eh, para evitar contagios de coronavirus, la Secretaría de Salud adquirió túneles de sanitización que serán colocados paulatinamente en las entradas y salidas de los hospitales COVID-19 equipados para esta contingencia, eh, sanitaria. El primer hospital donde se instalarán, eh, fue, bueno, fue uno, uno de ellos fue el Hospital General de Cholula, donde, por cierto, ayer, eh, hicimos, o se hizo una transmisión en vivo para dar a conocer cómo funcionaban o para informar a la gente, eh, cómo operaban ese tipo de, de, de dispositivos. Eh, bueno, le comento que la función de, de estas cápsulas, sigo leyendo el comunicado de la Secretaría de Salud, eh, miden seis metros de largo por seis ancho y cuatro de alto. Y la intención es desinfectar a personas, eh, a decenas de personas por minuto y evitar, eh, más personas, que más personas se contagien. Bueno, pues, eso es lo que se ha generado hoy, o lo que, eh, declaró el gobernador del, del estado, que sus túneles no servían y que no los había adquirido. Bueno, pues, la secret, parece que el secretario de Salud o la Secretaría de Salud de esta dependencia no le informó al gobernador que, pues, que sí se habían adquirido estos túneles sanitizadores. Pero bueno, así las cosas con el tema del coronavirus, con el tema del COVID-19 en la entidad poblana. Evidentemente vamos a estar informando y le llevaremos toda la información a través del periódico central de lo que vaya ocurriendo, de lo que se vaya registrando, de lo que también se vaya desprendiendo de todo, de todas estas, eh, de toda esta pandemia, de toda esta epidemia, y sobre todo de esta cuarentena, lo que, o lo que sucede, lo que pasa en torno al, eh, al coronavirus. ...relevante en nuestro portal, en periódico central, y bueno, déjeme comentarle también que, por ejemplo, algunas tiendas, algunas tiendas como, como Electra, bueno, pues, han informado que no van a cerrar sus, sus tiendas, porque, bueno, pues, ellos, así, así lo, así lo, así lo decidieron. Pero además, bueno, pues, ahora anunciaron que van a vender cubrebocas, y ¿qué creen? Que los van a vender, o los van a cobrar en pagos chiquitos, así como ustedes lo leen. Entonces, bueno, pues, algunas empresas, mientras algunas empresas han decidido solidarizarse, o han cerrado, o han adoptado otro tipo de medidas para evitar el contagio del coronavirus, bueno, pues, Electra hace todo lo contrario, y bueno, pues, así, así... ...encontrar también en revistas rayas, y que también tiene que ver con el tema del coronavirus, y sobre todo con el tema de esta campaña, Quédate en Casa, es seguir algunas recomendaciones, o seguir, o mejor dicho, otro tipo de actividades. Por ejemplo, información que puede encontrar usted en revistas rayas, es que el intérprete español, Enrique Bunbury, por ejemplo, bueno, pues, con todo esto del coronavirus, Bueno, pues, dio a conocer, en sus redes sociales, que transmitirá a través de Facebook, los conciertos, de... Bueno, pues, de los conciertos de una cita en Flamingos, que fueron grabados en el... Pues, estos serán transmitidos el 10 y el 12 de abril, insisto, a través de sus redes sociales, a través de su Facebook. Así que, bueno, pues, esto es lo más importante, lo más relevante que se ha generado a través de Periódico Central, y sobre todo lo que se ha generado a través, o mejor dicho, del coronavirus o del COVID-19. Lo invitamos a seguir nuestras redes sociales, lo invitamos a que siga leyendo periódicocentral.mx, que siga leyendo también Página Negra y Revistas Rayas, donde le estaremos informando de todo lo que acontece en Puebla, en México y el mundo, sobre esta pandemia, sobre esta cuarentena, y lo que, bueno, tenemos que hacer para evitar un posible contagio de coronavirus. Así que, bueno, pues, me despido. Mañana seguiremos con las transmisiones. Así que, bueno, pues, no olvide sintonizar, o mejor dicho, no olviden...